Hola, soy Kathy Natividad y Apropedia Foundation. Si eres una persona nueva en nuestro sitio web y no sabes qué es Apropedia, estás en el lugar correcto. Apropedia es un sitio wiki. En este espacio puedes investigar, implementar y documentar soluciones relacionadas con la sostenibilidad y el desarrollo internacional. Apropedia ayuda a personas y equipos a colaborar en el desarrollo y uso de herramientas adecuadas para resolver problemas de formas innovadoras. ¿Quieres contribuir, pero no sabes cómo crear una página? Lo primero que debes saber es que no necesitas una cuenta para acceder a todo el contenido de Apropedia. Sin embargo, te recomendamos registrarte para que puedas acceder a algunas funciones adicionales, como por ejemplo, tu nombre de usuario será visible en el historial de cambios de una página. Una excelente manera de comenzar es jugando en tu sandbox. Esta es una página de prueba personal que te permite practicar con las funciones de Apropedia. ¡Atrévete! Inicia o edita cualquier página. No esperes a descubrir cómo funciona todo. Si cometes un error, no te preocupes. Puedes corregirlo o revertirlo. Puedes modificar una página para mejorarla, un paso a la vez. Ahora, veamos cómo registrarse en Apropedia. Ve a la página principal. Haz clic en Create Account en la parte superior derecha e ingresa todos los datos requeridos. Un nombre de usuario, una contraseña y la dirección de tu correo electrónico. Al finalizar, debes contestar la respuesta a la pregunta proporcionada. Haz clic en Create Your Account y listo.